Los que atrasan el reloj, Polino y Canosa versus Flor de la V Gran parte de mi vida sentí vergüenza, nunca lo dije, sentí vergüenza de mi condición ¿Y saben una cosa? Un día me miré al espejo y me dije, vergüenza de qué, vergüenza de qué, de ser diferente, de pensar distinto, de amar Y dije, nunca más, nunca más voy a sentir eso Un hombre con necesidad de promocionar su libro ¿Le dedicás un libro, un capítulo a Florencia? El capítulo se llama Meábamos en la misma lata Meábamos en la misma lata hace referencia a una situación puntual que pasó Y el baño estaba por ahí al otro lado, entonces hacíamos pis en una lata Yo solamente en un libro con una anécdota que meábamos en una misma lata, nos fuimos a una gira O sea, no estoy haciendo un análisis sociológico de los travestis Digo, yo cuento una cosa que me pasó Una mujer Yo siempre fui una mujer Jamás En toda mi vida Por ir en una lata Nunca Lo desmiento Categóricamente El muy malo de Polino hizo autobombo con su broli Y se armó flor de bardo televisivo Tanto fue así que volvió a las pistas la no diva Viviana Canosa ¡Qué olfato para la polémica el de esta piba! La pelea de Polino y Flores me divirtió porque, porque ves son dos... Dos tipos Dos tipos Que se pelean, que se pelean bien, ¿entendés? No, se pelean bien Yo es la verdad Viviana, yo no sé qué tipo de sociedad le querés dejar vos a tu hija Martina Pero claramente no es la que yo quiero para mis hijos Yo quiero otro tipo de país Nosotros somos ejemplos en el mundo de muchísimas cosas Con la ley, digo, de los derechos humanos Con la ley de matrimonio igualitario Con la ley de identidad Pero realmente En este país La igualdad Aún no existe Para un poco Porque acá me dicen que Canosa quiere ampliar su tesis Sin duda muy bien asesorada por el diputado Olmedo Se siente mujer Y quiere que todos la vean como mujer Hay gente que la va a ver como mujer Y hay gente que no la va a ver como mujer Yo me puedo creer la reina de Inglaterra Pero Mariana me puedo decir Mira Viviana, no soy la reina de Inglaterra Un travesti es un hombre que se viste de mujer ¿No? No ¿No es eso un travesti? No No, no, no Está la ley de género y ya está absolutamente establecido Que es una travesti, una chica travesti Que es una persona Bueno, ok, y ya aprendiéndolo con el tiempo No es un hombre que se viste en mujeres Es rebajar demasiado Ok, sigamos con el descargo de Flor de la Ave Que también se refirió a los chicos de Bendita ¿Qué onda? Porque una cosa es decir algo con maldad Y otra cosa es decirlo con humor Yo creo que de verdad No creo que deba ser grato para ninguna persona Que tus genitales o que tu sexualidad Se exponga tan crudamente Ante millones de personas En horario central televisivo Pero lo que me provocó Un profundo dolor Que fue Lo que hizo Que estas lágrimas No pararan de salir de mis ojos Fue que no le dieron el debate que la situación merece Porque se está hablando De una persona No se está hablando de una cosa Che, si hasta Flor misma De vez en cuando relajaba Y le ponía carcajadas a su vida ¿Y la maternidad? ¿Ya cerraste la fábrica o decís? Ya estoy grande ¿Tres? ¿Puedo decir que tres está bien? Tres es un re número Es un quilombo ¿Sabes que yo quiero uno? Tengo uno o dos, no sé ¿Sí? ¿Te bancarías? Sí, lo tendes Si tenés ayuda No sé, digo, me saco el diú No sé El que puso el debate sobre la mesa Fue Ventura Pero en el ida y vuelta de Ideas El subconsciente de Luis dijo ¡Presente! Yo el día de mañana No quiero que mis hijos En el colegio Sufran bullying Y que sientan vergüenza de su madre Yo quiero que ellos siempre Estén orgullosos de mí También quiero abrir una puerta Para aquellos que piensan diferente Pero yo No, por eso quiero tirar la pelota ¿Otra cosa es faltar el respeto, Luis? ¿Otra cosa es faltar el respeto? Pero no Eso, de eso estoy hablando No estoy hablando de otra cosa, Luis Estoy hablando de que Una de tus personas Te está tratando de tipo ¿Entendés? Vos te sentís mujer El documento dice que sos mujer Que sos Florencia Pero hay gente que te sigue viendo Como un hombre ¿Por qué obligarlos a verte De la manera que vos te sentís? Yo no los obligo A que me vean de esa manera En error Que ella también supo cometer Y que por eso se lo marqué Cuando él quiso Cuando él quiso Dejemos la complejidad venturística Y volvamos al literato del chimento ¿Qué pensaba hace un tiempo sobre Flor? ¿Cuál es el coeficiente de honestidad Del señor Marcelo Polino? Yo me llevo bien en Florencia Cuando no se quiere hacer la chica Sex and the City A mí me gusta la Florencia travesti La que putea La que se ríe Ya cuando viene a refregar La marca de la cartera Y donde comen en New York A mí ya no me divierte Para eso me quedo con Andrea Frigerio ¿Y qué más? Digo Sin hacer juicio De valor de persona Digo No le compro La chica rica Y Marcelo da polino Y la cosa no quedó ahí Porque lejos de hacer un mea culpa Por sus dichos El hombre que algún día Le llegará a los talones A Gómez Rinaldi Siguió metiendo púa Todos decimos La señorita La señorita De la B La diva La diva La diva Bueno Se terminó creyendo La diva La diva La diva Te estamos haciendo el juego Viste De ahí a que sea verdad Si no yo vengo acá Me siento yo soy conde Si a vos no la ves como una mujer Vos la ves como un travesti ¿Y lo que es? Un travesti Los travesti tienen pito Viste ¿Qué querés? ¿Cuál es el error de la genitalidad? O sea ¿Cuál es lo grave? Yo tengo amigos travesti Que son maravillosos Tengo un amigo mío Estaba en pareja Con un travesti Hace cinco años Pasamos como empleaños Navidades Y nunca Y nunca decimos señora Ni le decimos Ni se ofenden Si es un travesti Es un travesti Para terminar Unas últimas palabras De Flor de la B Mi nombre es Florencia Trinidad Madre de Paul E Isabela Goicochea Señora del doctor Pablo Alejandro Goicochea Mujer Y Argentina Tirar la toalla ¡Durísimo! 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 ¡Durísimo!